Soy Aguaínco, guitarrista y corista de Caótico. Te voy a hacer unas preguntillas. ¿En qué festival te gustaría tocar? En el Atocho Rock. Jimmy Peck o Tom Meleno. Muy bien, mi puta idea, ¿qué es esto? Me acuerdo cierto que has asistido. Pues en el Resu con los Mayden. ¿En la canción te gustaría ver compuesto? Peck Cementerio de los Ramones. ¿Cantas en la ducha? ¿Qué cantas? No canto. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar? No me señalaran el nombre. ¿Cuál es tu grupo favorito? La Molla de Coz. ¿Cuál es tu grupo favorito? 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 ¡Gracias!